En esta operación se vio el uso inusual de helicópteros artillados. ¿Por qué estas redadas se han vuelto cada vez más frecuentes y más violentas? De hecho, vimos dos cosas novedosas. La primera es que se trató de una operación militar en donde salieron a buscar a un activista, a un terrorista, según Israel, de la Liga Islámica y otro de Hamas. Cuando entraron al campamento de refugiados, lo que ocurrió fue que pusieron una bomba abajo de los autos blindados que iban hacia adentro. Este tipo de operación la utiliza Hezbollah y no lo suelen utilizar los palestinos. Esa es la primera novedad. La segunda novedad es el uso de helicópteros de combate que no lo veíamos en Jenin ni en ninguna zona de Cisjordania desde hace más o menos 25 años. ¿Podríamos estar viendo tal vez una escalada cada vez mayor en futuras redadas tanto en los ataques israelíes como en la respuesta de los palestinos? Mira, Andrés, lo que ocurre es que Jihad Islámica y Hamas atentan contra el control de la autoridad palestina, que es gobernada por Mahmoud Abbas. O sea, son la competencia e intentan derrocarlo. Como la autoridad palestina es una autoridad muy débil, Israel penetra en ciudades palestinas para buscar a gente tanto del Hamas como la Jihad Islámica, colaboración de la autoridad palestina. Ahora bien, si Jenin se ha transformado en un foco importante de actividades Hamas y de la Jihad Islámica, y esto de alguna manera sigue en escalada, puede ser que veamos el comienzo de una operación mucho más grande, tanto en Jenin como en Nablus, que se ha transformado en focos de tensión importantes. Y es precisamente el discurso que viene desde el gobierno israelí, la lucha contra el terrorismo. ¿Pero se está convirtiendo eso tal vez en una excusa para acelerar los asentamientos en la Cisjordania ocupada? Mira, personalmente yo no creo que el tema de asentamientos sea el principal conflicto en el Medio Oriente. Y yo tampoco creo que no hay prácticamente hoy analista especializado en Medio Oriente que diga que los asentamientos son el principal núcleo del conflicto. Acá lamentablemente, querido Andrés, hay un problema muy importante religioso en donde parte de la población palestina, que creo yo que es la minoritaria, considera que ningún Estado judío o cristiano puede vivir en tierras anti-islámicas. Y decía, por ejemplo, también el primer ministro palestino que el silencio internacional y el doble rasero alientan a que el gobierno de Israel pueda seguir realizando este tipo de prácticas. ¿Qué podemos decir al respecto? Lamentablemente, las autoridades internacionales, tanto la ONU como otras potencias puntuales están muy concentradas en lo que ocurre en Ucrania y en Rusia o en las tensiones con China y el tema de la agenda palestina ha quedado postergado. Parecería ser, lamentablemente, que a nadie le interesa el tema palestino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!